¿Qué poco significan las palabras? Si cuando sopla el viento se les lleva a crecer Y quedan solamente los recuerdos Promesas que volaron y no pueden volver Viven siempre con ilusión Si cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin Después de un día triste nace otro feliz Buscando en el monte los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás después a veces Mirar hacia adelante es vivir sin tener Los recuerdos son el pasado ¿Cuánto queda tanto por andar? Buscando en el monte los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a veces Mirar hacia adelante es vivir sin tener Si cada día tiene diferente color Si cada día tiene diferente color Después de un tiempo triste nace otro mejor Buscando en el monte los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a veces Mirar hacia adelante es vivir sin tener Si cada día tiene diferente color Después de un tiempo triste nace otro mejor Viven siempre con ilusión Si cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin Después de un día triste nace otro feliz ¡Gracias! ¡Gracias!